Fue el pasado 4 de marzo, como ven en estas imágenes, cuando se presentó en el auditorio del Pósito de Sigüenza el gran proyecto del Edificio de Servicios Múltiples, un ambicioso proyecto que dos meses después ha querido ser presentado a la ciudadanía. Un edificio que dará cobertura al municipio y a la comarca y que está ubicado en la antigua Escuela Hogar Nuestra Señora de la Estrella, cuyas instalaciones sufrirán una transformación, serán reformadas y ampliadas. Una infraestructura que dará servicio a más de 5.000 personas y que acogerá a medio centenar de empleados. Un proyecto que la alcaldesa María Jesús Merino aseguró es ejemplar en todos los sentidos, destacando la implicación y compromiso que tiene el Gobierno regional con la ciudad del Doncel. En todos los sentidos, primero porque vamos a acoger aquí un edificio de usos múltiples a nivel administrativo. Hemos hecho con cuatro consejerías para que los ciudadanos lo tengan fácil, para que viniendo a un solo edificio puedan hacer todas sus gestiones. Después para que tengamos ese retorno de incendios, al que yo me comprometí también con AGEACAM al comenzar la legislatura. Y luego para algo que era totalmente necesario desde hace muchos años en Següenza, que es ese centro de día para nuestros mayores. No solo para Següenza, sino para toda una comarca, que es la de la Sierra Norte de Guadalajara. Por su parte, el arquitecto del proyecto, José Luis Pamiés, que es de origen seguntino, ha querido poner en valor y ahondar la importancia que tiene mantener el patrimonio. La maravillosa idea del Ayuntamiento de cuidar el patrimonio de Següenza. Lo tiene muy claro, no solo el casco histórico, sino haber tomado la decisión de mantener estas antiguas escuelas, famosa escuela Hogar Virgen de la Estrella, y de haberlo mantenido y haber puesto aquí el futuro de lo que va a ser una sede de usos múltiples de Castilla-La Mancha. Además, Pamiés ha querido llamar la atención sobre la eficiencia y sostenibilidad del edificio. Un edificio hoy en día tiene que tener 150 metros cuadrados, lo marca la normativa de paneles solares, y nosotros hemos conseguido meter aquí 520 metros cuadrados de paneles solares. Eso va a conseguir un 82% de ahorro energético. Todo obtenido a través de energías renovables, que son los paneles fotovoltaicos y solares. Eso le hace al edificio, dentro de toda Castilla-La Mancha, como nos lo han dicho así los técnicos de la Junta, un edificio ahora mismo de los pocos que se están haciendo con este ahorro de energía que va a ser sostenible. A principios de mayo fueron adjudicadas ya las obras por 2,8 millones de euros y está previsto que duren 12 meses.